Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos en el TheBattleCats Muy bien, ¿por qué estamos hoy aquí? Pues porque me mandó una embarrada Eh, sí, me mandó una embarrada, tengo un ticket, después lo abrimos al final del video Pero miren, salió este desafío que se llama, eh, a ver, se llama más apariciones en el 2020 ¿Vale? Y yo ya jugué el primer nivel que era el quinto, ¿vale? Que era, felicitaciones al quinto, pero lo vamos a repetir Sale solo un enemigo, no creo que sea tan difícil el desafío, así que hay que ver ¿Cuál es el enemigo que sale aquí? El conejo Eh, eso fue todo lo que jugué fuera de cámara Así que vamos a, a ver, sí que he jugado más fuera de cámara, pero farmeando, experiencia Eh, pero, desde el desafío este es lo único, así que vamos a ganarlo y a tomar por culo Vale, era, era demasiado fácil, no, ni siquiera tiraron otro conejo más, sino que era eso y ya está Así que, felicitaciones al quinto No, no hace falta decir nada más Vale Eh, demasiado fácil Como se puede ver, demasiado fácil Vamos al siguiente, a ver El cuarto está expectante y no sabemos quién es, pero vamos a ver Espero que sea fácil, ¿no? Bueno, no, ni tanto, me gustaría que fuera también un poco complicado A ver Ya, esto tiene que ser una broma Pero una broma De mal gusto Eh, estás de coña que solo va a salir la serpiente A ver ¿Estamos locos o qué? Yo qué sé Aquí ponos, ponos, se ha fumado uno bueno Y... Y yo qué sé Se sacó este desafío así Por debajo de la manga A ver Realmente, no sé si son los que tienen más apariciones En mi partida durante el año O... O de todas las personas, pero bueno Porque no me extrañaría que el top 1 fuera el perro, ¿no? No, la torre no Que esta la vamos a jugar en directo Bueno, cuando se publique este video Ya la habré jugado en directo Pero bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver al 3, ¿no? Vamos a ver quién quedó tercero El conejo La serpiente Personitas, ¿no? No, el perro Bueno, 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 bueno A ver A ver, que... Que todo muy guay y todo, pero... Pero que esto... Esto no tiene... No tiene ningún skill O sea... Es un perro O sea, es que va a morir con cualquier cosa Bueno A ver, de verdad Esto es lo tercero que he peleado más en el año O sea... O sea... Firmante Lo sé, yo esperaba... A ver, supongo que la personita puede estar más arriba, ¿no? Pero... Es que no se me ocurre cuál más Puede salir Out of nowhere Bueno, vamos a ver Al segundo lugar ¿Qué será? Perro negro Vale Vale, 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 vale Esto sí Esto sí Un desafío De verdad A ver Como quien dice De verdad Verdanu Tampoco, ¿eh? Pero bueno Se hizo lo que se puede, ¿no? Pero es que madre mía El desafío que se acaba de sacar aquí Ponos Es brutal Es dificilísimo Te lo juro Vamos a ver cuál será el último, ¿no? Madre mía Me dan dos de experiencia Brutal Madre mía, no sé qué dice Vale Gracias a ti El número uno Vamos a ver ¿Quién será? Yo creo que son las personitas Fíjate O si no, no entiendo nada Sí que lo dije Vale No sé si será mi top O será Para todos Igual Yo no sé No tengo ni idea Pero bueno Ahí está Es que Madre mía el desafío, ¿no? Madre mía el desafío Difícil, ¿no? Difícil Pero lo siguiente Es difícil O sea Brutal Cualquier skill O sea Te lo juro Que acabo de Y gano Uno de experiencia Uno Esto tiene que estar de coña, ¿no? ¿Qué es esto? No, pero ahora en serio ¿Qué es esto? Bueno, falta otro más No nuevas Aparecione Bueno A ver Queda un nivel más Pero Viendo cómo fue El desafío entero Ojo a la canción Ojo Ojo que tiene Shungo Si de amigas Está pequeñito A ver A mí me huele Que está pequeñito No les voy a engañar Me huele que está Un poco pequeño Ah Sí Fácil Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía el desafío Madre mía el desafío Y se ha sacado ponos Y yo Yo de verdad No No tengo ni idea Que acabo de ganar Con un jabalí Bueno, un rally ticket Ojo 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 A ver Podemos abrir uno de Navidad Y uno de los Iron Legend ¿Vale? Vale Una mierda De gato La verdad Podría haber sido mejor Pero te lo voy a engañar Iron Legend Vamos a ver Que sale aquí Sale el pirata Y es que me cago en la puta O sea Es que me mamo Un desafío entero Y sale Esta puta mierda Vale Y se terminaba el desafío Y yo que sé O sea No sé Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado El top este Que se inventó ponos Y se fue ponos buenos La verdad Y nada Espero que te haya gustado el video Espero que te hayas pasado bien Y nos vemos en un próximo video Ya el próximo año Así que nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!